carabamusic.com KAU ON VEM BEATS Les farés de chez nous �iques nous trouvons de temps nous voyons de plérémonie nous passions nous soulèvons que nous sommes en Chine exprimés nous vivons nous عisons Jamais 2020 Jamais 2020 Jamais 2020 la verdad es que el chando el DJ Kiriko el Chaman de un fan el Gany Gabara el Mbifo Bamako 12 millones a.k.a. DJ Ansar Selgema Lexer Ruzo Wazy Sonicay Jack Moll Rapa Lili Fablos Calipan Laurent Harregles Redemps El Camino Fobie El Camino El Camino El Camino El Camino El CMDR El Camino El Camino Atlant El Camino El Camino ¡Gracias!